Eh, mirad a la chili como es que viene Oye chili, ven y tomate un traguito, brindemos por la chili, brindemos A ver muchachos, un traguito nada mas y a perrear Chili, perrea en la pista Chili, mueve la tortota Chili, no te hagas la loca Chili, que el perreo te alborota Chili, quítate la ropa Chili, mueve la tortota Chili, no te hagas la loca Chili, llega el negro José y Chili se alborota Regga este menea, mueve la tortota Y mueve que mueve, que no ha movido Quiere remenearse toda la noche conmigo Porque yo si la pongo, la pongo a saltar Sudar, remenear y la cintura destampar Chili, mueve pero mueve su culimbo Agarrense en duro, si Chili pega un brinco Y suda que suda, con mucha calentura Ya se le subió la temperatura Con la punta del palo Chili, con el medio palo Chili, con el palo entero Chili, luego la meneo y la coloco en candilero Perrea en la pista Chili, y mueve la tortota Chili, Chili no te hagas la loca Chili, que el perreo te alborota Chili, quítate la ropa Chili, y mueve la tortota Chili, Chili no te hagas la loca Chili, ¿qué es lo que tú quieres, girl? Chili, y mueve la tortota Chili, y mueve la tortota Chili, Chili no te hagas la loca Chili, que el perreo te alborota Chili, quítate la ropa Chili, y mueve la tortota Chili, Chili no te hagas la loca Chili, llega el negro José y Chili se alborota Re que te menea, mueve la tortota Y mueve, que mueve, que no ha movido Quiere remenearse toda la noche conmigo Porque yo si la pongo, la pongo a saltar Sudar, menear y la cintura destrampar Chili, mueve, pero mueve su culimbo Agárrense en duro, si Chili pega un brinco Y suda, que suda, con mucha calentura Ya se le subió la temperatura Con la punta del palo Chili, con el medio palo Chili, con el palo entero Chili, con la punta del palo Chili, con el medio palo Chili, con el palo entero Chili, con la punta del palo Con el medio palo Con el palo entero Con la punta del palo Con el medio paro, con el paro entero En la rechera, en candilera Muévete mami, pa' la tigreari Como un Ferrari, y lari lari Chiquita Dorota es the friend, el te pega Alentura pa' mi gente, pero arrechense Y todas las mami se emborrachense Que aquí manda Don Mata y el Negro José Don Mata me cojo, por supuesto yo El Negro José